Mi pareja Bernardo va delante mío cuando caminamos, no podemos ir juntos. ¿Te acordás ese dicho que decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer? ¿Qué simboliza entre las muchas lecturas que podríamos hacer cuando uno en la pareja va delante del otro y el otro va detrás? Lo llamamos modalidad complementaria. ¿Qué significa? Que hay un activo y un pasivo, uno que manda y otro que obedece, uno que enseña, otro que aprende, uno que dice, otro que obedece, uno que marca el paso, otro que sigue el paso. Este que va tres metros adelante marca el rumbo, es demasiado activo y este o esta que va detrás es demasiado pasiva, modalidad complementaria. Este va delante porque este va detrás y este va detrás porque este va delante. Y entonces se genera un círculo vicioso. Decimos en terapia de pareja que una pareja sana es una pareja pareja, simétrica, los mismos derechos, las mismas responsabilidades, el apoyarse mutuamente, dar y recibir en balance. Una pareja sana da y recibe, cuida y es cuidada, ayuda y se deja ayudar, ama y se deja amar. Una pareja con equilibrio entre el dar y el recibir. Es una pareja que caminan juntos a la par en la vida. Espero que les sirva.